Pues amigos, miren, la siguiente noticia se la voy a dedicar a un amigo mío que se llama Javier, que es del Partido Socialista y que dice que la amnistía, que el Partido Socialista está a favor de la amnistía en su conjunto. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, el 78,8% de los votantes socialistas rechazan la amnistía. A ver si se entera Sánchez y toda su pandilla. Y dice, ¿creen que debe concederse una amnistía a los condenados por el proceso? Dice, sí, un 13%. No, un 8,3%. No saben lo que contesta, un 4,7%. Dice, ¿creen que es correcto que Sánchez negocie con Puigdemont? Sí, un 27,5%. No, un 7,5%. No saben lo que contesta, un 2,4%. Y los datos, amigos, pues son rotundos para el Partido Socialista. Un 78,8% dicen que no están a favor de la amnistía, de romper directamente España. Pero si los socialistas que votan a Sánchez están en contra de la amnistía, ¿por qué cuando se hace una encuesta más o menos mantienen el mismo respaldo? Esto es increíble. Bueno, a ver, también hay que saber sociológicamente cómo se comportan los votantes en España. Hay una parte de españoles que estamos al pie de la información, buscando información de unos sitios, de otros. Hay otros que sí obtienen información de esas televisiones, por ejemplo, generalistas, de esas radios, como puede ser la SER o algunas radios de izquierdas. Y luego hay una parte de la población que puede votar al Partido Socialista porque lo hacen como si fuera un equipo de fútbol. Y además han conseguido inocular el odio de tal manera que, por ejemplo, a la derecha dicen que no se la puede votar. Antes de que gobierne la derecha, prefiero morirme, prefiero morirme de hambre. Y eso lo ha hecho muy bien el Partido Socialista. Ha sabido inocular ese odio al contrario. No vernos como adversarios, sino que nos vean como el enemigo. Entonces, apelando a ese sentimentalismo, utilizando a Franco, bueno, ellos sus resortes los conocen muy bien. Y luego que hay que recordar que Pedro Sánchez, que está rodando los vídeos y todo el mundo los puede encontrar en Internet, dijo hasta hace dos días que amnistía, ¿no? Claro que no. Entonces, a ver, esta es la pequeña diferencia. Es un uno y pico por ciento que puede hacer que se decante los escaños en un lado o en otro. Ese uno y pico por ciento, hombre, yo considero que todavía hay gente de izquierdas que cuando ya está viendo esto, yo creo que sí que van a decidir si no votar a los partidos que, bueno, considera enemigos, porque así se lo han hecho creer y al final estaba de esa manera convencidos. Pero yo, hombre, yo sí creo que es gente que se quedaría en su casa.